Así es, familia, y como se los prometimos, iniciamos este programa con una llamada con Grupo Kodis de que venían, que no venían. Pues ya están aquí en el estudio con nosotros. ¡Bienvenidos, chicos! ¡Bienvenidos! Que no pande el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. ¡Eso! Oigan, platíquenos cómo se encuentran el día de hoy, cómo vienen, andan bien emocionados, ¿no, acá con el nacimiento de La Libreta? Primero que nada, no me gusta saludarlos, Jorge, Magno, es un gustazo. Gracias. Estar con ustedes aquí en el estudio, no hemos tenido la oportunidad de venir por el asunto del COVID, pero aquí estamos emocionados, felices, contentos y con todos los sentimientos encontrados por ahí. Ya todos vacunados, como dijeron. Vacunados, de todo ya, libre de... Con todos los recuerzos de la vida. Aquí en Santa Max hemos estado anunciando todo lo que ustedes han estado haciendo durante este tiempo en pandemia, pero ni más ni menos que con el rey de la taquilla se ponen a hacer este dueto, esta colaboración, el padrino, La Libreta. Platíquenos de este tema. Bueno, primero que nada, surgió una relación de amistad, una muy bonita amistad con nuestro padrino, el señor Julián Álvarez, que le mandamos un fuerte abrazo al señorón. Se dio, como te digo, la amistad, después vino el dueto, algo que realmente todos, todos creo que queremos, todas las agrupaciones, tener un padrino como este señor Julián Álvarez, al cual admiramos su trayectoria, su persona, admiramos todo lo que el señor ha logrado. Entonces, qué bonito que se dio este dueto, como te digo, por la amistad que hay. Y pues aquí andamos. Sí, no, aparte es un buen tema. O sea, es un tema de esos que tú pones en la fiesta, que pones acá, para estar acá pisteando y todo. Usted también tiene una libreta en casa. ¿Una libreta en casa? No, hombre. Tengo una libreta, un libro, un todo ya. Desgraciadamente en la vida existe gente mala, gente que obviamente no valora la verdadera amistad, y de eso trata esta canción, que es una canción que me tocó escribir, y pues creo que a todo el mundo nos queda por ahí la libreta. Sí, sin duda todos nos identificamos, y por ahí estábamos viendo ahorita pedacitos del video. ¿Dónde se grabó? Se grabó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, una ciudad que la tenemos como nuestra segunda casa, que la gente se ha portado maravillas, a la gente de todo Jalisco, por allá. Este, bajo la producción de mi compa Galloso Films, a quien le mandamos un fuerte abrazo, quedó la verdad muy bonito el video. Sí, el video está muy bueno, oigan. Y a ver, ¿qué planes viene para Grupo Códice en este año? ¿Cómo van a cerrar el año? ¿En dónde van a andar? A ver, platíquenos. Fíjate, qué muy buena pregunta, ¿eh? Yo pienso que cerramos el año con la familia, bendito Dios, con muchísimo trabajo, mucha música, tenemos mucha música ya grabada, de la cual le vamos a estar por ahí soltando poco a poquito, que estén pendientes de las redes sociales, que es Códice Oficial, todas. Ahí se van a entrar de todo lo que vamos a estar haciendo para cerrar ya el año.